Y de regreso a nuestro país, les contamos que esta mañana se realizó una sesión de gabinete virtual para revisar varias acciones de gobierno. El presidente Rafael Correa se refirió a los avances de los nueve años de Revolución Ciudadana y las próximas acciones de la oposición. La reunión se realizó en el Ministerio del Deporte. Varios ministros estuvieron presentes y otros participaron a través de videoconferencia para tratar temas de la gestión gubernamental. El presidente destacó las nuevas inversiones en el país en minería. ¿Cómo se han opuesto a esto? Sin embargo, grandes noticias. Este sería el segundo gran proyecto. No se ha llegado a un acuerdo con la empresa Ludin y sería el segundo gran proyecto minero que ya arranca. Son buenas noticias para el país porque el país tiene un inmenso potencial minero. Ahí puede estar y de hecho está una de las claves en el mediano plazo para superar lo más rápidamente posible la pobreza. En lo político se refirió a la reunión prevista la próxima semana entre el alcalde de Güey Gil Jaime Nebo y el prefecto de Azua y Paul Carrasco. Que le vaya bonito. Destacó también los avances logrados durante los nueve años de su gobierno y la celebración programada para este sábado. Ecuador ya cambió, cambió para bien. Estamos en una situación muy distinta de la que nosotros encontramos al país. Y seguimos construyendo. Hemos aprovechado muy bien los vientos a favor, la mar en calma. Ahora los vientos están un poco más encontrados, la mar un poco más agitada. Quieren acobardar al pueblo ecuatoriano, quieren aturdirnos, quieren confundirnos. Pero así también se forman las naciones y se forjan las sociedades. Saldremos adelante. La reunión de gabinete virtual concluyó pasado el mediodía. Roma, el Garzón, Cama Noticias.